¡Disfrutanos! ¡Difrutanos! ¡Difrutanos! ¡Agárrenlo! 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 ¡Anchim! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Aquí está bien! ¡Oh, Dios mío! ¡Llegamos! ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Me les saludo desde aquí de Nitro! ¡A todos los amigos y hermanos en Cristo Jesús! ¡Policiones a todos! ¡Me revolvió mi pelito! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Guárdate! ¡Suscríbete al canal!